Buen día, pequeñitos de tres añitos del Colegio San Juan Bosco. El día de hoy estamos trabajando en matemática, nuestro libro, la página 29. Aquí yo tengo mi libro y ustedes también lo tienen en casita. Nuestro círculo grande, aquí voy a ver, círculo grande. Y nuestro círculo pequeño, hay dos círculos. Vamos a utilizar la crayola y la témpera, ¿ya? Con la crayola va a delinear el círculo grande. Delineamos el círculo grande con la crayola. Como estoy poniendo aquí mi dedito, ¿no? Los pequeñitos de tres añitos ya salen ahí su dedito. Cogen su crayola, delinean el círculo grande. Muy bien. Ahí nuestra manita nos está ayudando con nuestro libro, ¿ya? Muy bien, pequeñitos. Ahí estoy visualizando cómo trabaja cada uno. Luego con nuestra témpera que tenemos ahí a nuestro alcance, nuestro dedito vamos a dejar huellitas en el círculo pequeño. Como yo estoy mostrando aquí, mi círculo pequeño. Círculo pequeño. Dejamos la huellita, ¿ya? La mamita. La mamita va a... Dime, Cataleya, dime. A ver, Cataleya. Voy a buscar mi flechita acá. A ver. ¡Muy bien, Cataleya! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, Cataleya! ¡Bravo, Cataleya! ¡Bravo! Todos los pequeñitos me están trabajando en matemática. En su librito, su círculo grande con la crayola. Y al círculo pequeño le han dejado huellitas. A ver, Cataleya, déjale también en el centro tu huellita. En el centro también déjale huellita, ¿ya? ¡Ahí! ¡Muy bien! Entonces, estoy observando que los pequeñitos están trabajando ahí, ¿no? La crayola, la crayola. Delinear el círculo grande. La témpera, la témpera. A dejar nuestra huellita con el dedito en el círculo pequeño. A ver, voy a ver aquí de su compañerito Joseph. A ver. ¡Muy bien, Joseph! ¡Felicitaciones, Joseph! ¡Muy bien! Así estamos mostrando nuestro trabajito, ¿no? Para que quede. ¿Quién más? A ver. Ajá. Las mamitas me van a ayudar, como estoy visualizando, con trapito a limpiarle ahí su dedito. A ver aquí. ¡Evaluna! ¡Muy bien, Evaluna! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Entonces, ellos también tenemos que repasar, ¿no? Círculo grande van trabajando, ¿no? Círculo pequeño. Estamos trabajando aquí con los pequeñitos en su libro. Muy bien, de matemáticas. Muy bien, pequeñitos. ¿Quién más sabe? Valentina, ¿no? Valentina también nos va a mostrar su librito. ¡Muy bien! A ver, entonces... Aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien!